No, 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 no le presto Yo siempre me presto, el flow le contrarresto Todos saben que no puede contra de mi homeboy Porque soy como un policía y vine directo para hacer arrestos Yo no le contesto, yo no le contesto Pero yo el que ha tirado flow y nunca pone pretextos Dice que él me enseñó a fluir así, idiota Pero yo nunca te he visto en la base a hacerte esto Pero fue violento, pero fue violento Aunque se lo mata seguro que se violento Todo lo contento, todo lo contento Saben que se mata porque es un experimento No lo entendiste si esto es muestra de talento R cuando quieras puta Te espero en el doble No, no es que el flow No lo saben Yo, yo, choica Como es que improvisa, los deja graves Que no entendiste Yo alcanzo las graves Solo miren su carita, está rogando Porque acabe Yo, yo, choica está Bien, bien, bien mortal Todos sabemos que tengo rima buena, saben que no lo aguanta Porque mi flow sí es elemental Como es que se da, como es que se da Si es que lo hacemos yo lo llevo a la mitad Lo llevo de Tijuana hasta la playa Lo llevamos hacia el muro y que aprendezcame Mejor que hay hasta la verga que yo puedo hacerlo así Te juro que voy a free, te voy a matar aquí No puedes hacer nada aquí sin decir que yo lo estoy matando dentro de este free En serio ruego porque acabe este free Rogando porque acabe y acabe encima de ti Hijo de tu puta madre Te juro que eso es verdad No eres ni la mitad de lo que voy a mostrar dentro de esta realidad A mí me patrocina DC Es esta realidad A ti merece y aún me acabo Y te estás pidiendo piedad Hijo de puta No tienes ni idea De cómo se hace la vieja escuela De cómo se rapea Claro que estoy domesticado Yo tengo una correa Pa' pegarle a estas putas Que cuando rapean jadea Último Esta es la última Que digan La última Para que acabe con tu vida Se quitó la chamarra Eso es lo que se siente Se quitó la chamarra Porque lo maté en caliente Tiempo Ruido Ruido Ruido